¿Qué victoria la del Herediano anoche ante la Liga Deportiva Alajuelense? ¿Y cómo pone la serie cuesta arriba para los manudos? ¿Qué les pareció el partido de anoche? Señores, señorita, ¿con quién arrancamos? Es un partido que lo gana José Yacone con las modificaciones. Desnudó a la Liga Deportiva Alajuelense, le bloqueó todos los espacios, le pobló el medio campo y la Liga que nunca se encontró con su estilo de juego, sumado a que le dé una aprovecha a los dos errores de Adonis Pineda, que se equivoca a la hora grande en la final, en su primera, dicho sea de paso, como jugador profesional, pero dejando de lado los errores de Adonis, el planteamiento táctico que hace José Yacone es de destacar. Lo que pasa es que no se pueden dejar de lado los errores de Adonis, que yo creo que es ahí donde se marca la diferencia en el partido. Dos errores puntuales, al final le pesan a la Liga Deportiva Alajuelense y es la responsabilidad que tiene un guardameta. O sea, lástima por Adonis, ¿verdad?, que tiene un partido como estos en la gran final, ¿verdad? Después de una temporada regular muy, muy constante del guardameta liguista e incluso para ser el mejor portero del torneo, se equivoca en el momento más determinante. Yo creo que es ahí donde se marca la diferencia en el partido, porque en el resto lo veo muy parejo, ¿verdad?, equilibrado, Herediano jugó bien, tenía que hacerlo, estaba en casa, pero la diferencia en el marcador está en los dos errores de Adonis Pineda. Ayer, para mí decepciona mucho, Liga Deportiva Alajuelense, hablando de los 90 minutos y a nivel global, del equipo que veníamos viendo en la fase regular y que incluso le termina ganando 3 por 0 en la semifinal vuelta a San Carlos. Ayer no vimos en Alajuelense claridad con la pelota, dominio de juego, desaparecido Alex López, entonces el aprovechamiento por los costados en velocidad de Allen Guevara y también de Ariel Lassiter, nunca aparecieron estos dos futbolistas. Y adelante lo de Marco Ureña, que tiene mucha razón en lo que dice, que incluso le sale barata la derrota a Liga Deportiva Alajuelense, pero que lo deja con vida para el juego del próximo domingo a las 3 de la tarde. Y en el caso del Herediano, sí, un equipo dinámico, más claro que Liga Deportiva Alajuelense, y si a eso se le suman los errores gruesos y muy groseros de Adonis Pineda, que terminan marcando mucho lo que tenemos en esa final de campeonato. ¿En alguna fase final como estas? Le faltó jerarquía a la Liga, le faltó entender el partido que se estaba jugando, le costó meterse, parecía que solamente Heredia estaba en algún momento en el juego, porque a la hora de disputar balones, a la hora de esa pelota de vida, de ir a perseguir y quitar el balón a un rival, parecía que Heredia estaba mucho mejor, mucho más metido en el juego. Además... Como con más ganas, parecía. Es que aparte había tenido un desgaste importante ya en la serie de esa prisa, había jugado 120 minutos más el partido de la tanda de penales, después había tenido un día menos de recuperación, porque termina jugando un domingo, la Liga un sábado, y ayer, anoche, bueno, muy bien físicamente a Heredia, porque en ningún momento se cae. Está bien, después ordena su línea, la chica espacio, dobla las marcas, pero al final es muy bueno. La parte física en estas finales, a veces todo el talento, lo terminás suprimiendo, corriendo y metiendo, y se terminan ganando así. Sí, y la intensidad que le puso el equipo Herediano fue muy, pero muy buena, y adelante, de media cancha en adelante, tiene pibes de 22 y 23 años, que la están rompiendo. Este chico rubio, creo que se está erigiendo una de las figuras de este Herediano, el divino Rodríguez, que volvió a ser titular, y a demostrar por qué, a lo largo del torneo, es uno de los pilares, y uno de los goleadores de este equipo. Y me parece que la intensidad, las ganas, y el hambre que tuvo ayer Heredia, fue mucho más, de lo que propuso Carevic, y sus muchachos, de Liga Deportiva La Juelense. ¿Cómo vio el partido, Josué? Me parece que Herediano neutralizó a La Juela, creo que en tema de intensidad, en tema de aprovechar los errores, igual, siento que Adonis sí se equivocó en el tema de los goles, pero virtud también de los jugadores del Herediano, de rematar, de buscar el marco, yo creo que eso también hizo al final la diferencia, y la parte defensiva de Herediano, se comportó a la altura del compromiso, jugándose una final, volviendo, yo creo que todos, Asofeifa al final, la ratonado, me pareció en unas imágenes, yo creo que es un claro ejemplo, de lo que Heredia se estaba jugando, creo que, igual 2-0 deja la serie muy abierta, pero, este, el estratega José, bien muy bueno, en la parte defensiva, yo creo que va a ir a plantear un, un buen partido en La Juela, y se le puede complicar a, a La Juela, a la victoria. Podríamos decir que Herediano, está jugando una final, y la liga ayer, como que no entendió, que estaba jugando, una final, de fútbol, parecía, la liga, como jugando un partido más, de fase regular. Ayer la liga no jugó, como un equipo, que quiere ser campeón, en la primera final. Claro, la primera final, porque fue, el mejor equipo de semifinales, y a lo largo del torneo, fue ampliamente superior, Pero en el partido de ayer, específicamente, parecía más. Pablo, por eso los partidos, son diferentes, cuando lo decimos, los jugadores de fútbol, parece que está mal, ahora hoy, según ustedes, puede ser, que cada partido es diferente. Yo no lo he dicho, yo no lo he dicho. Es real, pero es real, porque dijiste que, en este partido, No, es como lo toman los jugadores, el partido es el mismo. En el primer round, Pablo, la primer final. Pero ahí es la responsabilidad, de la liga, por completo, país. O sea, es tan extraño, que un equipo tan maduro, como la liga, asuma un partido de esa manera. O sea, no iban al choque, escondían la pierna, en algunas ocasiones, no corrían, no metían, o sea, está en una final. ¿Y cuánto le ha costado a la liga? Fue el primer partido de Alex López, de Junior Díaz, de... Pero es que, lo de la liga... De las últimas temporadas, ¿cuánto le ha costado a la liga estar en una posición como la que está ahorita? De Adones. Le ha costado un montón, y este año ha encontrado la estratega justo y el equipo justo, o la mentalidad justa que le puso el técnico para llegar a la final. Pero, pareciera que ayer jugó la liga. No, jugó Heredia versus liga. Y creo que el no estar en cancha o el mal accionar de la liga fue mucho, mucho por culpa de la liga. Yo lo que critico es que no se puede desperdiciar, Gavas, pero los goles como el de la liga. Pero si el otro rival no te deja, pero el otro rival no te deja. Es culpa de la liga. Lo que pasa es que la mención que hacen los jugadores de la liga y hasta Andrés Carevic es hubo falta de actitud. Los jugadores lo terminan reconociendo con algunos medios de prensa, o sea, como que no... Pero eso no es problema del partido, es problema del equipo. Claro, Pablo, ese es el jugador. El partido es el mismo. Los jugadores. Pero el partido por eso sigue siendo el mismo. Es un partido de fútbol once contra once y el tema ayer es que la actitud del equipo... El partido lo único que cambia es la importancia que tiene en ese momento. Pero, ¿y cómo lo toman? ¿Cómo lo asumen? Porque el herediano lo asume como una verdadera final. El herediano asume este partido como no hay más allá. La liga lo asume como puedo perder y todavía tengo dos partidos más. pero en condiciones normales de la liga y de Adonis, Pineda puntualmente no recibe los dos goles que se termina comiendo ayer la liga. O sea, ayer Adonis, no sé si estaba nervioso, desconcentrado o qué, pero falló dos y pudo haber fallado hasta más, ¿verdad? Porque lo vi en una salida que llegó prácticamente al punto de penal y nunca tocó la pelota. El primer gol lo hace dudar, el primer gol lo hace dudar y ya mentalmente está joven, era su primer final. Yo siento que mentalmente se cae y los delanteros de herediano aprovechan eso y empiezan a rematar y ahí fue donde llega también la segunda anotación de herediano. Pero yo siento que también en Liga Deportiva de la Jolense no hubo conjunto, no estaban jugando como equipo, hubo muchas individualidades, no jugaron como equipo como tal, como vinieron haciéndolo en la fase regular y eso también les pasa, factura. Hay una jugada en el segundo tiempo que creo que termina ejemplificando lo que fue el partido. Ureña corriendo por una banda y cuatro jugadores de heredia prácticamente mordiéndolo, dejándolo sin idea. Entonces cuando vos tenés un jugador es como que está solo. Aislado. Aislado. Entonces eso me imagino que el plantel lo vio, el plantel va a estar todo el día repasando el partido, heredia también porque eso es parte de la estrategia, pero sí, eso fue que en otros partidos no se bahía. Pero también hay que resaltar las variantes que tuvo José Jacone, metió a Bernie Burke de titular y bueno, Francisco Rodríguez que al final entra por una lesión que tuvo Jendrik Ries porque Jendrik fue el titular contra Zaprisa y al final le termina resolviendo el partido Francisco Rodríguez, hace los dos goles, la victoria para herediano y bueno, las laterales, el muchacho que jugó por la banda izquierda, González, lo hizo demasiado bien y bueno, por el otro lado Keiser Fuller y Bernie que se entienden bastante bien, son jóvenes como lo decía País, son rápidos y desbordaron por las bandas. Sí, siento también, pero aunque creo que a la escuela dio ventaja, digamos, o sea, dos goles de diferencia yo creo que regaló más de lo que debía, digamos, creo que hubiera hecho un planteamiento diferente, hubiera tal vez un gol, pero ya dos, o sea, se complica más por lo que Heredia presenta, que es buena en defensa, que aprovecha táctica fija, que el plantel es de experiencia, yo creo que para mí se puede ir a una gran final. Le faltó entonces reacción a la liga, ayer no hubo reacción, a lo que entiendo también de lo que dice Josué, muchas, porque a la liga le falta reacción porque Herediano no lo deja reaccionar, si usted ve, la liga intenta irse al frente y Herediano desde media cancha intentó Rubio hacer un gol y casi lo consigue, Herediano no lo deja, le bloquea salidas, lo que había sido la mayor fortaleza de la liga ayer, Herediano se las bloquea completamente. Yo estoy pensando o trayendo a memoria una jugada clara que haya tenido la liga y a excepción de la de McDonald's la que engancha y define al palo cruzado de Esteban no hay otra. Y eso es un mérito muy grande para el rival. Un tiro libre que saca al parado. Y el cabezazo que no... Estaba adelantado me parece. Ah, de razón. Le pitaron faltas previas. Pero fue eso Pablo, la liga fue eso y obviamente esto es sin desmerecer lo que venía haciendo Herediano que bloqueó o vio muy bien en el Profe Siacone donde podía crecer la liga. Entonces a partir de ahí bueno, te encontrás con los dos goles, los propicias, después entras a tu juego con tu gente, con tu cancha, en tu tiempo, llevas el partido a la juela, le das la obligación a ellos ahora. Así que bueno... Herediano se sirvió la mesa y se sirvió la comida y tiene preparado. Es importante porque nosotros podemos aquí durar horas analizando cómo va a ser el planteamiento de uno y otro, cómo va a salir Herediano, cuáles jugadores va a utilizar Siacone, cuál es Carevic, pero si hay errores puntuales, si hay desconcentraciones en una sola jugada, te termina resolviendo un partido. O sea, el remate que ayer hace Francisco Rodríguez no era para que fuera gol del club esporte Herediano. Pero está bien, tenés razón, pero ¿para qué remata entonces? Yo te entiendo, pero ¿para qué remata? Sí, pero un remate lo hace cualquiera y hay remates de remates y hay remates de remates, hay remates que son para gol y hay remates que no dan para gol. El de ayer no daba para gol. Herediano fue el culpable de todos los errores que ayer hizo la liga, fue el culpable. No, no, no. Hay que señalar... ¿Fue el mejor partido del Herediano o no? No puedes decir que el primer error... No, no, no. No puedes decir que el error de Pineda lo propicia. No es un error forzado porque es un remate normal. Seguro que el mismo partido para el otro lado. No, pero no es un remate peligroso para que se le vaya. Ni tan duro para que se le vaya. Va duro, es un trallazo. Es controlado para verlo. No, no, no. Mucho respeto. ¿Vos lo viste el partido? Sí, por supuesto. ¿Y viste la repetición? La repetición. La repetición en cámara lenta iba rápido la pelota. No, no, no. Sí, que no. No, no, no. Sí, sí. Era un remate controlado. Usted quiere justificar el error. No, yo no quiero justificar nada. Hay que darle mérito. Es que a Donis Pineda nunca le damos mérito al Herediano. No, 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 claro que sí. Nunca le damos el mérito justo al Herediano. Escucha, yo arranqué la conversación diciendo que el mérito lo tiene José Yacone por el sistema que presenta. El mérito lo tienen los jugadores. Porque tanto José Yacone como Andrés Carevic se conocen para el segundo gol es pensadísimo para que a Donis la soltara. No, 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 por favor. Fuller tira malísimo, cruzado porque la pelota va para afuera pero es planificado que Pineda la suerte. Pero también el mérito es de Francisco Rodríguez porque se logra desmarcar porque sabe, es decir, aprovecha el error. Francisco Rodríguez está sin marca. Hay un mérito de un jugador que logra logra deshacerse de la marca abrirse el espacio y rematar por lo menos en el primer gol y en el segundo también. En una pelota que está controlada. En una pelota controlada. Sí, pero el... O sea, está solo y sí porque se la terminan regalando al frente. Pero el mérito ¿Cómo no va a estar solo? Pero el mérito es tener un jugado como estos es sí. El mérito es estar donde lo necesita. Es la definición. Si yo llevo un tiro de esquina y el portero sale con los puños y la bola me pega y el mérito es porque la bola me pegó y entró pero hay que señalar el error de que sale mal el portero. Ayer no la retiene bien. Hay un error no rechaza bien el remate. Yo creo que todos lo tenemos clarísimo que el error del guardameta en las dos jugadas pero también hay un mérito de desmarque. Hay un mérito de un jugador que asume la responsabilidad de rematar. Yo sí veo el remate fuerte. A mí me parece que sí le pegó duro. Yo no sé. Yo sí creo que el remate va duro. Obviamente hay un error de forma del portero como en lugar de despejarla tratar de agarrarla y en la otra jugada no es culpa del herediano que el portero la agarre cuando va para afuera y que la suelte pero hay un mérito usted es delantero José hay un mérito del delantero que está ahí en su momento y en donde está la par para rematar estar posicionado donde tiene que caer ahí la bola o sea es también un tema de leer la jugada de qué va a pasar de no hablar por perdida y yo creo que sí le sacaron provecho ayer también. Pablo el tema es que yo defiendo que hemos hablado maravillas acá de la liga y como correspondía como se lo merecía pero hay que darle hay que darle mérito al herediano también Pablo hay que darle el mérito que en un torneo irregular llegó tercero sin muchas luces y como ellos dicen y se la creen y van por muy buen camino pero el mérito es más allá de eso pudo haber sido peor todavía la 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 el mérito es completo de un herediano pudo haber sido peor le puedes explicar a Romo de 89 por qué no por qué no fue peor por Adonis Pineda se lo dije lo dijimos lo hablamos afuera ¿qué hizo? lo hablamos ¿qué hizo extraordinario? se hubiesen llevado cuatro ¿por qué? no llegó a Tajara se hubiesen llevado cuatro ¿qué tenía que hacer Adonis? y Francisco no llegó para rematar yo tengo que provocar pero un remate suave como ese es controlable o se sale con los puños al frente yo te entiendo pero cuando el técnico me manda en cancha me dice loco anda provoca por lo menos el error del arquero si no sos un muerto como delantero ahí vos tenés que hacer como delantero si sos bueno de cabeza bueno buscarte un centro patear de afuera patear de afuera es un mérito es un mérito porque lo había adelantado y porque no era el partido de Adonis ¿cierto? estaba defendiendo Adonis desde que el domingo lo comparó con Keylor si dijo que Adonis Pineda era el próximo Keylor nada de este país tiene que seguir con el discurso que lo comparó el domingo a Adonis con Keylor ahí está la grabación país ya la viste eso es algo que vos me querías tirar ya me lo habías dicho pero estoy diciendo vuelvo y repito que hay que darle mérito al herediano que ganó bien que ganó bien de un 100% de la jugada ¿cuánto es mérito y cuánto es error? para usted mérito y como lo estoy diciendo yo 10% 70 méritos de Francisco Rodríguez y 30 errores de Adonis creo que hay una hay una diferencia de criterios justo se conjugan los dos errores 70% mérito de Francisco Rodríguez y 30 de Adonis ¿y en la otra? ¿en la segunda? en la segunda tiene más errores no en la segunda 70% tiene Adonis no 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 lo que sí es cierto y lo que es un hecho ¿y cómo no? si la pelota se va para afuera y la agarra lo que sí es un hecho lo que sí es un hecho es que el herediano logra descifrar algo que en el campeonato prácticamente solo San Carlos con la liga jugando con un equipo alternativo lo había hecho y era anotarle a la liga bloquearle todo lo que la liga hacía y además de eso anotarle dos goles que la liga venía siendo un equipo que recibía pocas anotaciones ahí está el mérito el herediano avanza muy fuerte en esta serie no está liquidada pero al estilo ya con él pueden ir al ahora lo decía José pueden ir al Morera Soto a jugar un estilo que que a ya con él le encanta que es desesperar a un rival que necesita goles bueno que es